Hola, soy Francis Montenegro y esto es Jugando con Chapas. Bueno, esto no es Jugando con Chapas, esto es el aeropuerto de Málaga. ¿Y voy a dónde? Pues voy a México, que me han invitado a un congreso internacional. Desafíos de la educación física, deporte y recreación en la nueva normalidad. ¡Flipa! Vamos, que aquí estoy esperando ya mi primer avión, que me va a llevar de Málaga a Madrid. Luego de Madrid a México y luego de México a Torreón Coahuila, que es donde me están esperando para este magno evento. Esto es muy fuerte, tío, muy fuerte. Y como van a ser muchas horas de esperas en aeropuerto y horas de vuelo, me he traído como compañero de viaje a mi amigo escritor Miguel Ramos, con su obra Hi. Queremos ofrecer un saludo especial a nuestros clientes del Club Express, Iberia Blues y One World. Nos complace informarles que pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos hasta la llegada, manteniéndolos en modo avión. Por motivos de seguridad, siempre que las señales de cinturones estén iluminadas... Y ahora, de Madrid para México. Resulta que el vuelo a México eran 11 horas y media. ¿Qué hice para entretenerme después de leerme el libro que me duró 6 horas? Pues como veis, fotos de mis manos. ¿Para qué? Pues para vectorizarlas y así tener material para mi próximo manual de jugando con chapas. ¿A qué quedan chulas las manitas sin después de verla en foto? Y nada, como un poco de meditación en mi cápsula de descanso. Y tras hacer escala en Madrid y en México DF, que es donde estoy ahora, vamos a Torreón. ¡Seguimos! Pues estoy ahora mismo en el Auditorio Hermita Galindo, en la ciudad de Lerdo, Durango. Y es donde se va a celebrar, donde empieza mañana, este Tercer Congreso Internacional. Y estamos ahí con las pruebas del vídeo, del audio, las diapositivas. Ahí tenemos al amigo Juan Efren, un máquina, el tío ahí controlando todo. Y nada, esperando ya que empiece el congreso. Muchos nervios, muchos nervios. ¡Cómo mola ver la presentación ahí a lo grande! Y con las cortinas abiertas queda mucho mejor. Bueno, y esto fue la primera anécdota, el agüita de Jamaica. Algún día os la contaré. Y nada, ya viendo cómo se come en México. Aquí con mis tacos en el hotel. Y esto ya es una cosa que me encantó. Lo que es la comida casera callejera. Y aquí mordiendo mi primera gordita, que el amigo Juan Efren tuvo el detalle de sacar la foto. Y esta es una de las fotos que sacamos la noche antes del congreso. Esta, en el día ya de la presentación, en el que dijeron ¡Francisco de España! ¡Todo el mundo bien! Y el del círculo es el maestro Salvador Ramos. Gracias a él he podido cumplir este sueño. En esta foto, junto a Juan Efren, ya en plena faena de congreso echando una mano. Y aquí además de echar una mano, pues como siempre echando el cuerpo entero. Me meto en todo. Y siempre después de conferencia, a comer. Y qué bien comíamos. Tacos por aquí, tacos por allá. Y le echábamos de todo. Y estos eran unos callos en toda regla. Solo que en vez de garbanzos, llevaba frijoles. Bueno, y aquí otra de las fotos antes de salir hacia la conferencia desde el hotel. Que nos atendieron estupendamente en todo momento. Y ya era el día de mi presentación. Y aquí posando junto al cartel. Y aquí contento y feliz, como si hubiera llegado el primero a una carrera. Impresionante. En esta foto se me ve con todo controlado técnicamente. ¿Pero a qué me falta por controlar? Pues las emociones. Y ahora lo vais a ver. Y... Uff. Digo esto porque... Ahora aquí estoy viviendo un sueño. Me estoy emocionando. Uff. Uff. Bueno. No quería que me pasara esto, pero... Aburrido. Hago así. Uff. Y empezamos. Y es de... Solo caminarás más rápido. Acompañados, llegarás más lejos. Esa era la frase. Y un poco también la filosofía esta de compartir conocimiento. Y eso filma. Yo os voy y vosotros me dais y aprendemos todos. Eeeh... Hay que hablar bajito. Seguimos y cuando regalamos algo hecho por nosotros, ¿Qué es lo que estamos regalando? Tiempo en el que pensábamos en la otra persona. Si regalas algo comprado, también gusta. Pero no es lo mismo. Gracias. Si no me lo pongo... Me acabo de dar cuenta que estoy con la mascarilla fruta. Y para terminar, que ya estoy regalando, esta es mi nudo de acá. Mi libretita, mi chapa, mi lápiz, mi dado. Y al final, claro, lo que quiero deciros con esto es que no es que tengamos que tener muchos recursos materiales. Tenemos que tener muchos recursos aquí dentro. Y ustedes, como profesores de Educación Física, no se tienen que ver limitados a... Es que no me compran balones. Es que no me compran las tizas. Es que no me compran los conos. Que no te compras conos. Coge botellas de agua y las forras. Lo que tenemos que tener son recursos. Y el mejor recurso que van a tener vuestra escuela y vuestro alumnado, sois todos ustedes. Y eso es una obligación y una responsabilidad que tenéis que tener. Y aprovechar este tipo de congresos para seguir formando y seguir creciendo. Y nada, mi total agradecimiento por haberme invitado al amigo Salvador. Y espero que no hayáis dormido demasiado. Después de cada jornada de conferencia, pues nos tenían una actividad preparada. Una visita por Torreón. Fuimos a ver un partido de fútbol femenino al Estadio del Santos. Y esto es como yo veía a mis compañeros ponentes. Como los superhéroes de Marvel. A mi amigo Jorge, que le regalé el polito de Jugando con chapas. Y aquí una foto en la clausura del Congreso. Donde podemos ver a Salvador Ramos, a Jorge Gallegos, a Juan Antonio, a un servidor. A Diana, a Alberto, a Edgar y a Eduardo. La verdad que un equipazo increíble. Y un placer haberlos conocido a todos. Estas de aquí son un par de fotos durante los talleres. Que la verdad la gente fue muy participativa. Y muy motivada con las propuestas que hacíamos. Os dejo con unos vídeos de los talleres. Una en. 時 en. Ahora el paseo y el paseo. Ero para su vez. Y la chapé. Y el pensé. Y la mané. Y ahora la tele. No se ha caído ninguna. Nos tengo que darbe otroito. Una pieza en el tablero se consigue mediante el movimiento este, ¿vale? No es vos, tú, vos, yo, no. A la vez, por ejemplo, tú y yo nos ponemos y empezamos. Y cada vez que lo consigan, pongo una ficha en mi gato. Y cada vez que lo consigan, pongo una ficha. Es decir, el derecho a colocar picha no te lo da esperar al otro, sino el conseguir un objetivo. Ahora, voy con lo que he hablado antes de la importancia de las variantes. Un compañero huerto del primer día de taller dijo, ¿podemos hacerlo entre las piernas? Pues sí, pero vamos a aumentar la distancia. Bueno, hacemos un círculo, porque ya hemos llegado al final de la sesión. Fijaros que hemos empezado que cada uno tenía ahí cinco chapas, no teníais más. ¿De acuerdo? Y fijaros la cantidad de actividades que hemos podido hacer. Como os dije al principio, ya sois vosotros y vosotras quienes tenéis que ver cómo aplicar, en qué contenido os aplicáis este tipo de historias. Y por supuesto, lo que decía el maestro Gallegos, variantes. Siempre. Cuando encontréis algo, no os acomodéis, seguid destinando sobre eso. Que muchas veces, cuando encuentras un resultado, paras. ¿Por qué paras? Que estás en rancha. Continúalo. Y nada, sí, lo mismo que dije en la conferencia, el mejor recurso, no son chapas. Son ustedes. ¿De acuerdo? Y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, aquí estoy para responder. Esta foto es del último día ya, cuando nos íbamos cada uno en su avión. Pero la aventura no había terminado, porque mi amiga Sac, creadora de Juba, vino con Blanca a visitarme al aeropuerto de México DF. Y así la espera se hizo mucho más corta. Y nada, tenía que hacerme una foto en mi cápsula de descanso. Y no solo una foto, también jugué un rato. Aquí, a la garra Kung Fu, con una era fácil, con dos también, a ver qué pasa con tres. Es que no me puedo estar quieto, ni dónde hay que estarse quieto. A ver, me equivoqué, es normal, es que fue difícil, el techo era muy bajito. Y no solo eso, jugué un poquito a entre torres, y sí, bien, bien, claro, claro. Y a chapa al dorso. El caso era estar entretenido. Y este libro me lo regaló mi amigo Edgar, entrenador significativo. Que fue el que me leí a la vuelta en el avión. Que, por cierto, no solo fue lectura. También conocí a mi amigo Carlos y a mi amiga Lucía Toro. La cual es coach y escribió este libro. El cual ya tengo en mi poder y ya me lo he leído. Y ya estamos llegando al final de este vídeo. Y os dejo con la entrada a Málaga desde el mar. Qué bonito, qué bonito es. Mira, mira. Y nuestro viaje ha terminado. Me traigo muchas cositas. Aquí y aquí. Oye, aquí, espera. Sí, aquí. Que no sabía dónde estaba señalando. Pues nada, a ver cuándo sale otra. Adiós. Y esta foto para terminar, entregando la placa que me dieron en México a mi papi y a mi mami. ¡Adiós. Gracias por ver el video.